Este sábado se llevará a cabo un bingo a beneficio del Proyecto Pedro, una organización sin fines de lucro que apoya a niños en riesgo social para que continúen estudiando y a su vez les comparten la palabra de Dios. Es a beneficio del Proyecto Pedro. Somos una organización sin fines de lucro que estamos legalmente constituidos y tenemos la finalidad de apoyar a niños y jóvenes que están en riesgo social. Entonces nosotros nos encargamos de apoyar a esta juventud financiando sus estudios y la iniciativa del bingo es para poder costear algunos de los gastos educativos de estos jóvenes. Además de los útiles escolares matrícula, el Proyecto Pedro les brinda su almuerzo cada vez que salen de clases y por las tardes les ayudan con tutorías, paseos, algo maravilloso que indudablemente marca sus vidas que por situaciones ajenas a ellos, a pesar de su corta edad, es muy compleja. Pues buscamos a estos chicos que están a veces en condiciones de riesgo en las calles y nosotros los matriculamos en escuelas y colegios de su localidad y nosotros nos encargamos de costear todo lo que son sus matrículas, pagos pendientes que hubieran quedado en el pasado, las mensualidades de mantenimiento y vigilancia y todo lo que son útiles y uniformes para que estos chicos puedan continuar sus estudios que tal vez por diversas razones estuvieron parados y que ellos puedan así obtener educación escolar que es necesaria para poder desenvolverse en la vida. Entonces nosotros les apoyamos de esa manera con su educación. Pero me llama la atención que una vez que salen de la escuela también continúa el apoyo. Claro, nosotros los matriculamos por la mañana para que todos ellos puedan estar toda la mañana con sus mentes ocupadas en los estudios y al salir de la escuela entonces ellos van al proyecto donde allá les espera su almuerzo. Allá tenemos un programa durante toda la tarde para que ellos puedan mantener sus mentes ocupadas en algo productivo, cosas como la palabra del Señor, también actividades recreativas, tenemos también tutorías para que ellos puedan hacer todas sus tareas y ir bien en sus asignaciones escolares y también paseos y salidas para fomentar pues un ambiente sano, un ambiente evangélico cristiano donde ellos puedan transformarse, que sus vidas puedan ser cambiadas. Si usted quiere apoyar esta organización, asista al bingo. A continuación su director César Vega nos da todos los detalles. A toda la población en general tenemos los boletos disponibles para que puedan participar y los fondos están destinados a la educación de estos chicos. Y también a los empresarios, emprendedores, comerciantes que puedan apoyarnos con premios para poderse sortear ese día. Entonces también estaría muy bien de que nos puedan apoyar de esa manera para que podamos ofrecer a las personas que asistan pues una buena cantidad de premios que puedan ser útiles. Para Telenoticias en Cámara, Jonathan Ruiz, les informó Ninoska Morales.